Llega un punto de nuestras vidas que nos sentimos impotentes porque no hemos triunfado, no hemos tenido éxito en casi o ningún aspecto de nuestras vidas y en el momento que nos sentamos a solas y comenzamos a preguntarnos ¿qué pasa que no podemos lograr nada? ¿y por qué otras personas sí son exitosas? Es muy incómodo no tener dinero ni ser próspero, es muy incómodo tener problemas con nuestra pareja, con nuestros hijos, vivir en estado de agitación emocional sabes que es difícil vivir esa clase de vida, desesperación silenciosa, sin esperanza de alcanzar tus sueños o la vida que deseas o peor aún, ni siquiera tener un sueño, eso es muy difícil y en ese momento la mayoría de las personas tienden a buscar respuestas afuera, en cosas externas. Muchos comienzan a culpar el gobierno, a los políticos, otros culpan a sus padres, a sus profesores, a sus familiares, su color de ojos, su estatura, su color de piel e incluso su falta de educación, pero hay otros que la sacan del estadio diciendo que la culpa la tiene el gato, el perro, el loro de su abuelita. Interesante ¿verdad? En cierto modo, algunos de esos pensamientos juegan un papel importante, pero no definitivo en nuestra realización personal. Como lo expresó Bill Gates, uno de los hombres más exitosos y millonarios de nuestros tiempos. Si naciste pobre, no es tu culpa, pero si mueres pobre, eso sí es tu culpa. Esto quiere decir que seas responsable de tu vida y que tomes de una vez por todas el control de lo que te pasa emocionalmente, económicamente y socialmente. En este video te desvelaré el misterio de por qué hay gente que está triunfando y otros no. Comprenderás las causas fundamentales del éxito, la mediocridad o el fracaso financiero y comenzarás a cambiar tu futuro económico positivamente. En primer lugar, son tus creencias las que te limitan a tener éxito en la vida. No es lo que ignoramos lo que nos impide prosperar. Lo que constituye nuestro mayor obstáculo es lo que creemos que sabemos y luego resulta que no es así. El cambio llega después que eres consciente que tienes hábitos, patrones y autopatrones que te bloquean para triunfar en la vida. Es fácil para estos viejos hábitos negativos y donde tú no tienes que poner esfuerzo para que estos salgan a la luz porque han sido instalados y enterrados dentro de ti con el tiempo. Tus creencias comenzaron a formarse antes que tú pudieras razonar, usar lógica o incluso elegir. La mayoría de tus creencias ni siquiera son tus creencias para que lo sepas. Son las creencias de otras personas con las que fuiste condicionado o condicionada, lo que significa que las programaron sin tu propia voluntad e incluso sin tu aprobación y aceptación. Eso debería enojarte. Eso debe darte una razón para luchar. ¿No quieres elegir cómo vas a vivir tu propia vida? Eso está dentro de tu poder. Solo tienes que saber cómo. Y eso es lo que te voy a enseñar aquí. Así que mantente conmigo y niégate a darte por vencido. Te voy a dar un poco de esperanza. Algo que es tan claro que te comprobará que así lo es. Las personas exitosas repiten una serie de patrones y estos patrones es lo que lo hacen actuar de cierta manera y tener resultados extraordinarios. Como nos programaron con patrones, creencias, hábitos que no nos ayudan a triunfar. Y esto lo hicieron sin nuestro consentimiento. Porque cuando éramos niños repetíamos las actitudes, patrones y creencias de las personas más allegadas. Pero con esto no quiero que vayan a donde sus padres, a reclamarle y a culparlos por su situación actual. No, 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 no. Estupideces no. Porque seguro que ellos son ignorantes a esta información. Y ellos igual que ustedes, están siguiendo patrones que le instalaron en su cabeza en su niñez. Como lo expresó el reconocido pensador chino, Confucio. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces campeones, tenemos que reprogramar nuestro cerebro para ganar. El cerebro es la máquina que nos dirige. Pero si la máquina está mal programada, la máquina no te va a llevar al éxito fácilmente. Pero ¿quién tiene que programar la máquina? Repitan conmigo. Yo soy quien tiene que reprogramar mi cerebro para poder triunfar en lo que yo desee en la vida. El cerebro funciona como una computadora, con programas. Con base a esos programas nosotros vamos a operar. Nuestros programas van a ser nuestras creencias limitantes o pueden ser expansivas. Nosotros podemos cambiar esos programas para que no nos jueguen en contra y justamente usarlo a nuestro favor. Para el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Se los voy a demostrar por medio de un ejercicio. En estos momentos necesito que te imagines que sostienes un limón grande en tus manos, que solamente al estar tocando lo puedes sentir que está muy jugoso. Luego toma un cuchillo y lo partes por la mitad. Y en ese preciso momento sientes como por tus dedos llorrean el jugo del limón. Por otra parte tienes un plato con un poco de sal donde le untas al limón y te lo metes a tu boca sintiendo lo rugoso y al mismo tiempo lo ácido de este rico y cítrico jugo. Y si en estos momentos se te hizo agua la boca, esto quiere decir que sí tengo la razón en afirmar que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Y si todavía estás escéptico, te pido por favor no te imagines un elefante rosado. Te dije que no te lo imaginaras y así podemos hacer varios ejercicios que te demostrará que el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Si realmente quieres tener éxito debes observar cuáles son tus pensamientos, porque todo lo que pensemos de nosotros para el cerebro es real. Esto es lo que juega a nuestro favor si lo entendemos. Si no está en tu mente es muy difícil que eso se materialice. Si no te gusta lo que eres hoy en día, seguramente tampoco te gustaba lo que eras hace tres años, porque fueron esas decisiones de hace tres años las que te han llevado donde estás ahora. Y si quieres escribir un futuro diferente, entonces necesitas cambiar ahora. Lo que tienes que hacer es meter ideas bien grandes en tu mente, porque hay que mirar hacia adentro para encontrar la respuesta correcta. Todo se reduce a esto. El único modo de cambiar tu mundo exterior es transformando primero tu mundo interior. Por favor, ten cuidado con lo que ves y lo que escuchas, porque lo que ves y lo que escuchas va a influir en tu futuro. ¿Captas lo que quiero decir? Si en tu cerebro tienes solo archivos o creencias que no contribuyen al éxito económico, esas serán las únicas elecciones que podrás realizar. Para ti serán naturales, automáticas y tendrás perfecto sentido. Pero al final seguirán produciendo fracasos o en el mejor de los casos, mediocridad financiera. Pero si tienes archivos o creencias que contribuyan a la prosperidad económica, tomarás de manera natural y automática decisiones que produzcan prosperidad. No tendrás que pensarlo. Tu forma normal de pensar derivará en prosperidad. Esto quiere decir que tu forma de pensar normal produce riqueza. Si quieres más de lo mismo, sigue haciéndolo a tu manera. Sin embargo, si aún no eres exitoso, tal vez ya sea hora de que vayas considerando una manera distinta, especialmente una que proceda de alguien que sea muy exitoso y que haya encaminado hacia el éxito también a otros miles de personas. En ti depende. El primer paso para pensar de modo en que lo hacen la gente exitosa es saber cómo piensa la gente exitosa. Si quieres triunfar en la vida, es imprescindible que tengas la creencia de que tú estás al volante de tu vida, especialmente de tu vida financiera. Como lo declara Tony Robbins, quien es un empresario, autor de bestsellers, filántropo y estratega de vida y negocios número uno de Estados Unidos. Nadie tiene ningún poder sobre mí, a no ser el que yo mismo le concedo mediante mis pensamientos consciente. Potente, ¿verdad? Ya que hemos llegado a este punto del video, déjame decirte cuáles son las creencias que debes eliminar de tu cerebro y cuáles son las que tienes que instalar nuevas para que puedas triunfar. Comencemos cuáles son las creencias limitantes que te impiden triunfar. La primera, nací para ser pobre. Prefiero ser pobre pero honrado. El dinero es puerco. Soy demasiado joven para emprender. O soy demasiado viejo para emprender. El dinero no es todo en la vida. Soy un perdedor. Los ricos están contados. Esas creencias limitantes debes cambiarlas por frases que te hagan grandes, que te generen energía, ya que lo que piensas se expande. O como lo dijo el más grande de los líderes que jamás haya existido, Jesús de Nazaret, el verbo se convirtió en carne. Le invito a que repita conmigo en voz alta y al mismo tiempo que lo diga, vea, sienta y crea que ya está en posesión de lo que dice. Yo creo toda mi realidad. Yo soy capaz de todo. Me merezco lo mejor del mundo e infinitamente más. Siempre doy lo máxico. Mi éxito depende de mí. Soy lo mejor que hay sobre la paz de la tierra. Soy totalmente imparable. Soy grandioso. Soy rico y honrado. Y para terminar los dejo con esta frase. La riqueza de Dios está circulando en mi vida. Su riqueza fluye hacia mí en avalancha de abundancia. Todos mis deseos, metas y sueños se cumplen al instante con inteligencia infinita. Porque soy uno con Dios y Dios es todo. Gracias por ver el video.